VIVA LAMBATES Vamos a montar un cubo de Sonove y para ello vamos a utilizar piezas como esta, que son módulos de Sonove. Si no sabes montarlo, tienes un link en nuestra descripción donde te enseñamos a plegar un módulo Sonove como este. Para montar el cubo necesitarás seis. Nosotros hemos utilizado dos de cada color, tres colores distintos. Para que sea más fácil de seguir, pero puedes hacerlo como tú quieras. Voy a explicar que un módulo Sonove es un cuadrado que tiene además dos pestañas por unos lados y otros dos lados sin pestaña. Para que sea un pelín más fácil de entender cómo se monta, lo que hemos hecho es marcar puntos en los lados que no tienen pestaña. Estos puntos tienen que taparlos las pestañas. Así. Cogemos una pestaña de un módulo de naranja y lo metemos dentro de este bolsillo. Y al meterlo, tapamos el punto. Ahora vamos a hacer como en el piedra, papel o tijera. El naranja entra dentro del amarillo, así que vamos a coger el otro módulo, en este caso el rojo, y lo vamos a meter dentro del naranja. Igual que en el piedra, papel o tijera, si este entra dentro de este, este entra dentro de este, pues ahora este, el amarillo, tiene que entrar dentro del rojo. Y esto que nos queda aquí va a ser uno de los vértices de nuestro cubo. Para seguir montando el cubo, lo que hacemos es coger uno de los módulos que nos quedan, y por ejemplo el amarillo, y lo vamos a poner enfrentado al otro módulo del mismo color. Y este módulo nuevo tiene que hacer lo mismo que hace el otro. Si este módulo amarillo entraba dentro del rojo, pues este módulo amarillo tiene que entrar dentro del rojo. Y aquí vemos que el naranja entraba dentro del amarillo, pues este naranja tiene que entrar dentro del amarillo. Cogemos el otro naranja, por ejemplo, lo ponemos enfrente del naranja, así, y de nuevo, el naranja tiene que entrar dentro del amarillo tapando los puntos negros, uno por ahí, otro por aquí, ahí. Y aquí el rojo entra dentro del naranja, por lo tanto, el rojo dentro del naranja. Ahí estamos. Y la última pieza, que es un poco la más rara de colocar, tienes que levantar las solapas, ponerlo enfrentado, y ahora de nuevo, rojo dentro del naranja. Metemos rojo dentro del naranja. Por este lado también, rojo dentro del naranja. Y ahora, igual que aquí, amarillo dentro del rojo, pues esta pestaña dentro de este bolsillo. Por aquí. Y la última. Y tenemos nuestro cubo de Sonove. Para hacer figuras un poquito más complejas con los módulos de Sonove, sigue en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!